Hola a todos y bienvenidos a este último episodio de la primera temporada de JPS Big Life Puerto Rico. Nuestro último artista de esta temporada es Muscle Attack. Muscle Attack es la banda del guitarista de Breakers Shinpei, donde también se desempeña como vocalista. El género de esta banda es Rock, y es un género distinto a lo que es Breakers, ya que Breakers es Rock y J-Pop, ya Muscle Attack es un poco más Rock pesado. Así que les dejamos todos los videos para que vean cómo es la música de Muscle Attack, espero que los disfruten. ¿Qué canciones te las recomiendan al público para comenzar a escuchar a Muscle Attack? Breakdown, Furnish Heart, Flight y Twilight. Eso ha sido todo por esta temporada, espero que el año que viene nos sintonicen con más artistas para JPS Big Life Puerto Rico, segunda temporada. Muchas gracias Mina-san, si tienen algún comentario, alguna sugerencia de otra pista que quieran ver aquí, por favor déjenlo abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias Mina-san, bye bye Mina-san, bye bye. Bye bye.